El movimiento Zero Waste se creó hace 10 años por Bea Johnson en California, muy cerca de la ciudad de San Francisco. El propósito central es que los ciudadanos se adapten a vivir sin generar basura en sus hogares. Para ello, la agrupación realiza talleres para compartir consejos prácticos sobre cómo eliminar residuos y tener un estilo de vida más simple. Anne-Sophie Charon, quien fundó la Casa del Zero Waste en Guadalajara, dijo que aquí hay una comunidad cercana a las 5.000 personas que forman parte del movimiento y la idea es crecer las acciones a favor del medio ambiente, muchas de ellas muy sencillas de adoptar en la vida diaria. Es ayudar a las personas a tener conciencia sobre eso, a entender que los gestos son muy fáciles de cambiar en su vida diaria y los acompañamos con talleres, con acciones muy prácticas, pláticas, proyección de documentales y toda la parte educativa. La representante de Zero Waste en la capital jalisciense dijo que también asesoran a pequeños negocios y empresas para que reduzcan la generación de basura. Una de las cosas positivas es que han surgido desechables que son biodegradables, de almidón de maíz o unos de hueso de aguacate y así que son mucho más amigables con el medio ambiente, pero aún así siguen siendo desechables y nosotros lo que queremos implementar es la cultura de ya no desechar, de tener cosas duraderas, de calidad que duren. La fundadora de Zero Waste, Bea Johnson, visitará Guadalajara en Jardín Americana, un lugar de innovación y coworking en Avenida Vallarta 1305, donde dará una conferencia el sábado 2 de febrero a las 4 de la tarde. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.